un saludo muy especial para quienes nos están viendo a través de esta grabación soy pedro zamora religiosos redentorista trabajo en la fundación universitaria san alfonso como profesor de teología y en esta ocasión yo quiero presentarles mi nueva publicación en verbo divino y también es mi primera obra para el gran público había publicado algunos libros pero para uso de los estudiantes esta obra se titula seguir a jesús el señor y proseguir su proyecto una tarea pendiente en el título está contenido sin duda lo que yo quiero como objetivo de la obra poner en relación la vida cristiana con el proyecto del señor jesús y la pastoral eclesial seguir a jesús el señor es la esencia de la vida cristiana el proyecto del señor jesús es el proyecto del reino él lo hace presente a través de su palabra y de su testimonio de vida su estilo de vida y la iglesia como continuadora de ese proyecto el subtítulo una tarea pendiente hace referencia pues a lo que la iglesia sin duda ha hecho toda la pastoral social la incluimos ahí pero también quedan muchas cosas por hacer es más el libro nos invita a revisar si lo lo que estamos haciendo contribuye a ese proyecto y también abre espacios para la creatividad pastoral yo les deseo a quienes lean el libro mucho provecho en el campo intelectual en el campo espiritual y también pues que sea un aporte también a su creatividad pastoral gracias